Algunos centros educativos de Casa Grande tendrían inadecuada infraestructura, tras la última visita del Centro de Estimación y Prevención de Riesgos. Sí, empezando por la infraestructura de las instituciones públicas, hemos ido con especialistas en el PRE, porque debería ser así, ellos dan un informe más profesional. Hemos encontrado algunas infraestructuras de algunas instituciones que están precarias, cerco-perimétricos, iluminaciones, baños, aulas, que ya tienen tiempo de vida que ya deberían ser renovadas. Por ejemplo, ya está por llegar la primera semana de marzo acá, en la institución de Catín y Pantil Ramón Castilla, dos módulos, porque eran dos aulas que colapsaron. Esto es bueno porque le damos tranquilidad a los padres de familia, le damos seguridad a los niños y a los mismos docentes, este informe final nosotros vamos a enviar al Ministerio Interior y vamos a enviar también a la UGEL, para que de esta manera ellos prioricen y dirijan bien lo que es el programa de mantenimiento que darán durante el año a todos los directores y tienen que manejarlo de una manera más responsable. Dentro de este informe se mencionan algunas instituciones educativas de las urbanizaciones, Miguel Grau y Mariscal Castilla. Ya la misma edad de las aulas. Por ejemplo, Ramón Castilla ya es la primera institución infantil que hubo acá en Casa Grande, ya tiene más de 80 años. ¿Qué otros colegios no estarían al 100% en el tema de lo que es una correcta infraestructura con los ambientes para los estudiantes? La institución educativa de mi grado, pero se está prevendo, todo se está prevendo, el Estado está mirando de cerca todo esto, traer a sus prefecturas para poder adecuar todo con seguridad y responsabilidad para los alumnos. ¿Con los ambientes Caliguarma estarían contando cuántos colegios sí y cuáles no? Para comenzar el año, lo que es Caliguarma, las instituciones educativas que están el año pasado se van a mantener. Debería estar ahí ya para que ellos puedan recibir los alimentos, tengan los almacenes preparados, que sea todo el momento y estén en buen estado y protegidos por lo que pueda dañar el mismo alimento. Asimismo, en la urbanización 8 de septiembre se habría localizado un local que no contaría con el permiso para la crianza y sacrificio de aves. Sí, he recibido la llamada de algunos vecinos del 8 de septiembre en el sector, casi entre la escuela, en el colegio nuevo, Gran Unidad y los tal Marios. Hemos encontrado un corralón con un cortón grande de dos hojas, donde están beneficiando pollo ahí. Hemos ido anoche al llamado de los vecinos. Entonces hemos encontrado realmente que todo es inadecuado, todo es precario, todo está fuera de la ley. Y la señora nos explicó, no, yo recibo nada más que 30, 40 jabas, pero cada jaba trae 5 o 6 pollos, ya no es poco, no son más de 100 pollos. Ya está beneficiando sin ningún sistema de riego, sin ningún sistema de limpieza. Entonces, esto es responsabilidad netamente de la municipalidad. Pero nosotros tampoco como autoridades podemos ser ajenos al orden público, al orden interno y a la seguridad de los vecinos. ¿Qué sanción podría haber o simplemente se ha hecho un llamado? Mira, yo estoy ahorita yéndome al lugar para terminar el acta con los vecinos y voy a lanzar un documento de la municipalidad para que tome acciones. Creo que lo va a hacer, pero de no ser así vamos a ir a DGES, al Ministerio de Salud, a la Espesoría del Pueblo, porque esto no puede llegar a más. Si vamos a dejar a uno, más van a crecer, más van a salir, porque sí hemos visto que están pasando estas cosas. En el 8 de septiembre, en la Telecita hay uno también que hemos visto, pero a veces es difícil entrar porque son propiedades privadas.